Si me haría bien, me caía simplemente Yo soy mi propio sol, yo hoy Mi propio farol de luz Y no pude resistir No va a dar un paso a mí Será el sol, un mundo de ilusiones Yo no te puedo tocar Llamar, te salen llamar En esta noche me doy mis sueños Fuera tu sueño, sueño de celos Sueño que vuelo Fuera tu sueño, sueño que vuelo Sueños de tu amor No va a dar un paso a mí Fuera tu sueño, sueño que vuelo Puro en tierra, no en fuego A veces se será, a veces que yo lleno Sin control